Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Una vez más, la capital final se convierte en el escenario ideal para recibir al mejor boxeo del mundo. Señoras y señores, desde el nuevo estado del club atlético Boys, Buenos Aires, República Argentina, esto es... Box por América. Sábado 6 de septiembre, desde este mismo gimnasio del club atlético Boys, con la presencia estelar de Christy Martin, campeona mundial femenina de box, la presencia del campeón sudamericano Super Mosca, por el título OMB latino, José Rafael Monito Sosa. Fuerte el aplauso para él. Y la presencia también del Puma Arroyo y Juan Carlos Scaglia, categoría supermediana. Señoras y señores, en la primera pelea de la noche se enfrentan a 10 ramos, categoría medio-mediano. Rincón azul, rincón azul, con un peso de 66 kilos 500. Y bajo la dirección técnica de Miguel Fontenegro, Silvio Walter Roja. Y en el rincón rojo de la Flores, con un peso de 64 kilos 900. Y bajo la dirección técnica de Marcelo Cruche, Walter Javier Cruche. Es ámbito de este encuentro, el señor Félix Lombardo. El jurado está compuesto por Héctor Ciuta, Oscar Muné y Néstor Rolando. Es veedor de este encuentro, el señor Pedro Fernández. Y es timekeeper, el señor Carlos Correa. Son 10 rounds, categoría medio-mediano. Y es la primera pelea de la noche. Seguramente Carlos le va a plantear una pelea en medidas extrañas, con un boxeo muy particular. Silvio Rojas a Walter Cruche, ¿no? Sí, es un... Es un boxeador... Muy particular. Muy particular que peleó con Julio César Chávez. Lo cual, por supuesto, puede no quitar ni agregar nada. Pero que habla de una experiencia muy larga. Estuvo, en alguna ocasión, semi-radicado en España. A propósito de Julio César Chávez, el 25 de octubre, combate en México con el vago González. ¿Sabe por dónde se va a emitir, no? Por América. Por América. Por América. Por América. No podía ser nada más que por América. Por América. 25 de octubre. Qué pelea barrera esa, ¿eh? En la Plaza de Toro de la Ciudad de México, Julio César Chávez y González. Qué pelea, por favor. Me imagino lo que va a ser la tribuna única y total de mexicanos, divididos en dos grupos. Uno a favor de este héroe de tantos años y otro aguardando a que el Nobel, que ya tiene antecedentes, retome la posta. Ayer me llamó Eduardo Orestel Amazon y dice que en la primera conferencia de prensa casi se agarran las piñas y parece que de verdad, porque hay además un resentimiento por parte de cada uno, ¿no? González es el que sube, el que quiere consagrarse, pero Julio César Chávez es Julio César Chávez. No hay discusión, ¿no? Sobre todo para el mexicano medio. Cruches tratando de asumir la ofensiva y su rival girando a la inversa del puño izquierdo. Alejándose de la medida del puño izquierdo. Creo yo que esto puede significar para Cruches la ventaja que tiene sobre casi todos los rivales, si es que pega tan fuerte con la derecha como con la izquierda. Ahí lo sorprendió, ¿no? Con la izquierda enganchó. Hizo un visaje, sí, hizo un visaje, como no me gustó esto, ¿no? Por parte de Rojas. Sí. Además hay un detalle, en el récord de Rojas se evidencia que no pega. Tiene nada más que cuatro victorias categóricas en 22. Un porcentaje mínimo. Es más alto que Cruches, tiene mayor alcance, pero no está aprovechando eso. Yo le diría que ese porcentaje es inferior al 20%. Está llegando con mucha facilidad Cruches, con mucha facilidad y haciendo daño. No, 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 allá se va, no va. Una sonrisa diabólica de Rojas. Por ahora en la forma de caminar Rojas podría, por momentos se hace lo correcto frente a un zurdo, pero lo que me llama la atención es que para Cruches no hay problema por la velocidad con que pone, ¿no? Ahí llegó. No quiere, no quiere. Se lo llevó por delante a los ponchazos, ¿no? Se lo llevó por delante a los guantazos. Rojas tiene una característica, no flexiona los pies casi nunca. Los tiene los dos pegados a la novia. A mí me queda la sensación que la pelota le está preocupando a Rojas, ¿eh? Vamos a ver si hayas soluciones en ese tan heterodoxo estilo que él maneja, ¿no? Para desorientar a un cruche al que veo muy tranquilo. Tal vez la cosa pase por la velocidad, la diferencia de velocidad. Es posible. Para Cruches esta tiene que ser una pelea de contundencias, en forma tan acentuada o más que otra vez. Porque de lo contrario se va a ver envuelto en una madeja de largo. Estoy de acuerdo con vos, si esto se alarga mucho, se va a poner nervioso y se va a complicar. Muy sereno, Cruches. Sí, sí, vamos al comienzo del segundo round. Subió la rubia con el cartel de un original de la tribuna. No le quitó ninguna grosería. Te dijo, exagerada. Le estaba diciendo yo, Horacio, al principio, que lo veo a Cruches muy sereno. Yo también. Lo veo muy tranquilo. Hasta ahora muy tranquilo. Como si supiese de qué modo invadir esa verdadera zona llena de alambre de tejido que tiene su rival en frente. Digamos que hasta ahora el estilo de Rojas ha sido complicado sin exageraciones. La pregunta es, y esto me enanco lo que ustedes comentaban, ¿qué pasa si empiezan a transcurrir los asaltos? Claro, claro. Guarda la cabeza. Guarda la cabeza. Las cabezas. Guarda la cabeza. Vamos en el choque. Sí, sí, sí. Sin duda. Ahora, yo pregunto, ¿le conviene a un boxeador welter junior como Cruches andar combatiendo con welteros naturales? ¿Dolerán su golpe de la misma manera cuando combate con hombres de mayor tonelaje? Es posible que no, pero Cruches es un pegador sustentado en una velocidad fantástica y además pega con las dos manos. Es cierto. Ah, qué raro es, ¿eh? De más cintura. Vamos a un lado. Sí, y salió para el otro. Tiene mucha habilidad para trabar. No, 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 no. Es capaz de obstruir y de complicar al más tentado. Espero que Cruches no pierda la serenidad que acudiríamos antes, porque la pelea se va a complicar. Ahí llegó con una buena zurda al pecho, Cruches. Y después volcó la derecha por arriba a la mano izquierda. Sí. Por momentos se lo lleva roja desmañadamente por delante. Es pega y empuja, sí. Medio los cachetazos, por decirlo de alguna manera. ¡No, no, 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 no. Me decía Ferreira que es muy posible que se organice Cruches con el Moro Mas de Puerto Rico, ex campeón Fede Latin, para el 11 de octubre, en Quilmes, por América, obviamente, ¿no? O sea que tiene mucha actividad este hombre, si sigue las cosas bien, para él. Y es lo que necesita, además, claro. Ahora, no parece ser Rojas un rival muy conveniente para él, sobre todo después de un tiempo de inactividad. Yo, cuando con Iruta nos enteramos que era el rival, pensamos exactamente lo mismo. Sí, porque además es muy... bueno, ya lo dijimos, ¿no? Muy extraño. Muy raro, muy... Qué descubrimiento, ¿no? El segundo round empatado. En el primero, una ligera diferencia para Cruches. Les quiero recordar que mañana, domingo a las 11 horas, van fiel los Andes. Y después a las 14, si usted quiere revivir una alegría argentina en el fútbol, vea otra vez la final en Malasia de Argentina-Uruguay. Contamos algo que ocurrió al finalizar la vuelta. Se cruzaban cada uno para su rincón, y lo trabó con un brazo a propósito, Rojas, porque lo quiere sacar de las casillas. Le sirve más un cruche nervioso que no un cruche sereno. Y el árbitro lo obligó a Rojas a cruzar todo el rin, ir al rincón de cruche y pedirle disculpas. Mientras que ahí vuelven a quedar amarrados. Me parece que le va a tener que pedir disculpas seguido, Rojas, a Cruche, ¿no? Volvieron a quedar amarrados. Me parece... O hay un gesto de fastidio en cruche, por momento. Ya empezó un poquito de fastidio. Como diciendo, ¿qué pasa, no? Me parece que cuando uno tiene que medirse con estos boxeadores tardados, lo principal, el primer consejo es conservar la calma. No entrar en el juego, ¿no? Por supuesto, pero no es fácil, ¿eh? No, claro. No es fácil. Digo esto como si fuera sencillo, pero así han caído mucho, ¿no? En el torbellino de la confusión. Y no les recuerdo aquella pelea entre Lorenzo García y Urizaca. Creo que acá vuelve a repetirse casi por necesidad una expresión que nosotros solíamos utilizar mucho por radio. Cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Vos te acordás de aquella pelea de Felocín y Gatica? Sí. Que se acaba de las casitas. Lo volvía loco, Felocín y Gatica. Lo había hecho en Mar del Plata y se lo volvió a hacer en el Mundial Paz. Cuidado ahí, por Dios. Y cruzaron los dos, pero también las cabezas. Claro, cuando pelea un zurdo con un diestro suele ocurrir esto, pero los dos fueron demasiado abiertos. A propósito de viejos tiempos, nos dejó un saludo en el contestador automático, que ya lo vamos a contestar personalmente y demás, Adalberto Ochoa. Un saludo muy especial para Ulises, para Horacio, para toda la gente de América. No se pierda una transmisión, Adalberto Ochoa. Qué buen boxeador era, bonito Ochoa. Espero que venga una noche por acá, ¿no? Espero que venga. Hace mucho que no lo veo al Vasco Ochoa. Pero qué boxeador era, era un exquisito del rey. Ya es un jeroglífico la pelea, Barrera. Claro, porque además yo estoy descubriendo que este Rojas es un individuo que tiene una cierta experiencia, unos ciertos recursos, aunque sean heterodoxos, puestos solo al servicio de no recibir y de no ser... El cuarto empezó. Y esto sigue sin diferencias. Suelto, sin luchar, sin luchar. Los dos sueltos ahí. Para Cruze es una frustración esta pelea, seguro. El rival se lo eligió el enemigo. Y me parece que por momentos todavía no tenemos toda la dimensión de todas las cosas que puede hacer Silvio Walter Rojo. Ah, usted le vio a hacer otras cosas, pero... Ah, hay más todavía. Las tiene a lo mejor escondidas o a lo mejor esta noche no las muestro. Recién tuvo una actitud muy singular. Recibió un golpe y se quedó parado de un modo tal que parecía preguntarle a Cruze, ¿serás capaz de pegarme otro? Y me parece que se está empezando a sumar también el castillo en Cruze, ¿no? Eso de que hablaba... eso que hablaba de no perder la calma. Alto. Porque en esta posición, cuando quedan enganchados y demás, ¿quién saca a Redditor? Ahora, los únicos golpes en esta round de Cruze, ¿eh? Baja los brazos, lo apunta, ¡epa! No llegó con esa derecha, ¿eh? Me parece que nos quedamos cortos. Cruze, no pierda la calma, viejo. No te desespere, no te vuelvas loco. Para hacer este juego endiablado, hay que tener muy buenos reflejos, ¿eh? Seguro. Cualquiera así. Además, baja los brazos por el momento. Pero los golpes más claros siguen siendo los de Cruze. Los tir en cross, los tir en gancho. Y además los de más efecto, ¿no? Es el que lleva una línea más seria, digamos, por llamarlo así, más ordenada en la pelea. Seguro, claro. Es el que propone más, ¿no? Eso seguro. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, miradito ahí. Después hay más porque viene Paulo Sánchez con Pedro Torres de Chile, título latino OMB en la categoría de los Vueltas. Doce rounds. Por ahí se recibe un cachetazo en la baralla. Llegamos al quinto round. ¿Con qué puntaje? Bueno, hay un punto más para Cruze. Yo le llevo dos. ¿Les tiro un camita? Tírenlo. En el descanso, el padre de Walter, Marcelo, estuvo abanicándolo con una toalla desplegada. Perdóneme, pero no es el primer ave. En el final del tercero al cuarto, y del cuarto al quinto también. Antes lo había hecho también. ¿Vale eso? Digo, ¿es un síntoma de que el hombre puede estar agotado? En alguna vez, quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no. Yo me quedaría más a pensar por sí, ¿no? Se chocaron los dos, ¿eh? Se chocaron los dos, me parece, ¿eh? Señores, tranquilito en las cabezas los dos. Tranquilito por favor. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Se pueden romper la cara de un cabezazo. Además, Pucho ahora intentó hacer con la derecha algo que debió haber intentado, doctor. Que derecha se comió. Otra más. Claro, porque él avanza con bronca y confiado, las dos cosas. Intentó pegar al cuerpo ante a Pucho. Y eso que Rojas pega muy defectuosamente. Ustedes lo habían cantado por ahí, si pasaba el tercero, cuarto y comenzaba la desesperación. Qué actitud burlona tiene permanentemente Rojas, ¿eh? Sí. Y eso es un poco lo que lo saca de quicio, lo saca de caja a Kruche, que está recibiendo en esta rama de la cuenta, ¿eh? Me parece que es parte de la estrategia, lo tomó de derecha cuando venía Kruche, ¿no? Otra vez tiene que intervenir Lombardo, el árbitro. Claro, porque Kruche a veces va un poco a la desesperada al ataque. Le quiere pegar como sea. Claro. Y por donde sea. Ahí le hizo amarrar una derecha larga a Rojas que venía envenenada, ¿no? Ahora esto puede terminar con alguna lesión de alguno de los dos. Seguro, yo estoy seguro que puede pasar eso. Porque hay mucha vehemencia en los choques. Y cuando están amarrados también. Se va al quinto, ¿no? Se va al quinto. Continúa el problema para Kruche. ¿Sabe que muchos pensaban que esta fila se terminaba rápido? Sí, para Kruche debió haber terminado rápido para evitarse todo este lío, ¿no? Claro. Señoras y señores, finales del quinto. Por allí veo... Gracias por venir. Chau, Gaby. Señores, vamos al sexto asalto de esta enredada pelea, de esta complicada pelea para Kruche. La tarjeta de barrera. Se redujo a un punto la diferencia. Le ganó el round, sin ninguna duda, Rojas. La pelea es a 10. Y por allí habíamos apuntado, sobre todo Ulises y Horacio, el tema del culaje. Tal vez sea bueno repasarlo. 64, 900, Kruche. 66, 500, Silvio Walter, Rojas. Esa fue esta mañana. Tal vez Rojas ahora tenga mucho más. Y Kruche también. Y Kruche también, pero siempre el problema es... Me parece para Kruche, ¿no? Por momentos es grotesca la pelea, no me lo van a negar. Sí, estas fintas que estuvo haciendo recién Rojas se cayeron de todos los libros de historietas. Y ahí inclusive le dio un beso. Un punto de descuento. Un punto de descuento porque ya esto está pasando de castaño oscuro. Pero por supuesto, por supuesto. Me parece que Rojas además adopta una... Es como un personaje el que tiene. Él sabe que con esos desbordes, esos desplantes, complica y molesta al adversario, ¿no? Es parte de su libreta. ¡No es, no es, no es, no es, no es, no es. ¡Vamos! ¡No luchas ya! ¡No luchas ya! Una izquierda con todo. Será la primera vez en la historia, y de esto no tengo ninguna duda, que un árbitro le descuenta un punto a un boxeador por darle un beso a otro. Claro, convengamos que no pareciera ser una característica de esta expresión, ¿no? De la pugilística. Pero él quiso ser cordial después de todo. Pero no me nieguen que esto es... Esto es único. Yo estoy seguro que nunca existió. Descuento de un punto por darle un beso al rival. Apúntelo. Y es para anotarlo, ¿eh? ¡Volta y vuelto! Merece un recuadro en su revista. Así es, lo vamos a poner en ringside. El beso de Rojas a Cruze. Nos resulta un beso queiro. Yo no le he logrado ver en los últimos asaltos un golpe neto a Cruze. ¿Me equivoco? Le cuesta trabajo. Está lleno de imprecisiones. Es un jeroglífico que no sabe decir. Pensar que el 25 de octubre, en México, Julio César Chávez se enfrenta a El Mago González, y usted la va a seguir, la va a poder seguir por América. ¿Qué le parece? Creo que esa noche pelea Ricardo López otra vez. Y por allí anda también Christy Martin, que va a estar en Buenos Aires también con América. Va a ser un festival de la historia. Arriba a mi golpe. Establecita acá, ¿eh? En la Plaza de Toros, del DF. La Plaza del Toreo. El Toreo se llama? El Toreo. De eso usted sabe bastante, ¿no? Señores, otra vez. Lo mejor de la noche, Gabriela. Pero, muchísimas gracias. ¿Usted y el de Greta? De esta pelea programada a 12, Walter Javier Cruche, pantalón rojo Silvio Walter Rojas. El árbitro es Félix Lombardo. Lo veo a Ulises Barrera haciendo sus anotaciones. En la vuelta anterior, lo único que dio en pie fue el punto de descuento que le hicieron a Rojas, que por otro lado, había terminado el round empatado. No, encima, después de eso, te peguen y está arriba. Apunta como si fuera a tirar una pedrada. Yo escucho malo, la gente lentamente se va inclinando por este chaplinesco peleador. No sé, no sé si merece el término de chaplinesco porque chaplinesco era mucho, ¿no? Además, chaplines tenía gracia. Pero no me van a negar que parece uno de esos boxeadores de películas mudas. Es cierto. Barrera, ¿quién le programó esta pelea a Cruche? ¿El enemigo? Sí, pareciera. Iba a aclarar que el promotor de esta pelea es el manager de Cruche, Julio Ferreres. Julio Ferreres. El enemigo. Pero yo se lo comenté hace un rato y me dijo, ¿sabés qué? Era el corte que hubo, perdón, hubo un corte. Lo he esperado, la lesión. Me decía Ferreres que lo contrató justamente a este muchacho, Silvio Walter Rojas, porque seguro que este no se va a caer así nomás, me dijo. Y es cierto. Lo que pasa es que también lo complicó y mucho, ¿no? Hubo choque de cabezas. Quisiera ver la escena de nuevo. Pero esto, como dijo Barrera, lo habíamos anunciado. Podía ocurrir. Por ahí, recuerden que les dije, se van a romper la cara en un cruce. Miren que corta el hilo. Uy, en el párpado, en el párpado del ojo izquierdo. El médico es el doctor Videla, que autorizó a continuar, mientras... No, dice que no es muy grande, pero me parece que debe ser profundo, ¿no? Lombardo no hizo ninguna señal de nada. O sea que lo dio como un golpe válido. Ahora se pega en solo. Hacen monería. Bueno, así lo llamaban al comienzo, el mono rojo. Perdón que intervenga, pero es un guapo esta roja. Así, con las palabras solamente no se gana, ¿eh? No, no, seguro que es un guapo. No, no, sí, sí. Y él dijo que se las aguantaba y se las aguanta. Ahora es rarísimo. Ahora se hace el nocaut, se hace el gron y... ¡Alto, alto, alto! ¡Uy, no, lo insultó! Lo insultó Cruche, me parece, ¿eh? Efectivamente, se ocupó de la familia. Cruche está totalmente salido de las casitas también. Y él tiene la primera... Claro, no creo que haya periado con mucha gente como esta. No, sin ninguna, ¿eh? Indudablemente... ¡Uy, que izquierda le pegó! Eh, Barrero, lo que está sufriendo el árbitro... Lo que está sufriendo el árbitro... Para que comience un nuevo capítulo de esta pelea programada a diez desde el club All Boys. Hace poco leyendo unos papeles viejos me enteré de que en que mucho tiempo programó boxeo acá fue Carlitos Beulchi. Estupendo boxeador de la categoría de los vivianos. La Barrera, la mejor mano izquierda del bolsillo argentino. ¿Cómo está la puntaje, Barrera? Y esto sigue con una mínima ventaja para Cruche, asentada por este punto de descuento, pero la pelea en sí contiene un plano de paridad. Las cosas que hace por el momento no se pueden creer. Cuando Rojas avanza sobre Cruche, mueve las manos como aspas, pero los golpes no tienen proyección correcta, no llegan bien. Por supuesto, son mamporrazos, son piedrazos. Es un boleador de piña. Cortito, cortito, cortito. Luego viene la pelea entre Sánchez y el chileno Torres por el título Walter OMB Latino, pero el sábado próximo además también va a haber acción por América. El día José Rafael Sosa, el monito Sosa. Se burla de él, hace gestos, visajes de Guita Grogui. José. A mí me parece que ya la pelea tiene cosas de no serias. No, esto ha perdido totalmente seriedad. Y hay árbitros que suelen intervenir en estos casos con más rigores. Ahora, por ejemplo, se acercó y lo agració. Se están bien resultando, además. Sí, sí, sí. Para mí me parece que como espectáculo es vergonzoso. Me parece que se pegó el mismo de nuevo. Hace cosa de gorila, efectivamente. Y cómo avanza la cabeza de paso, ¿no? No logra combinar manos. Final del octavo, vamos a Gabriela. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder presentar y conversar con el señor Dalmiro Sáenz. Que está aquí. Sabemos que es amante del box. ¿Cómo está viendo esta pelea? Ya me encanta. Me gusta muchísimo. Son dos filosofías enfrentadas, ¿viste? El boxeo contra la nada. Pero la nada que existe, ¿eh? Rojas creo que está metiendo a Prucha en su juego. Lo está sacando de las casillas. Lo está sacando de las casillas. Lo inventó un juego nuevo. Pero es interesante, ¿no? Igualmente, ¿cómo cree que está haciendo el compasito? No, no, va ganando, creo que lo va a sacar, ¿eh? Si se se viene, lo saca. Pero, de todos modos, es interesante como la supervivencia del otro, las cosas que... Tardantes, que no más que nada, ¿no? Nos ha dado enza parado. Almiro, le agradezco muchísimo que esté aquí. Gracias, Gabriela. Noveno, noveno asalto, Barrera. Cuando lo llamaban al centro del ring, Prucha alcanzó a mirarme y me hizo un gesto como quien dice, ¿y qué puedo hacer con este tipo? ¿Quién me metió aquí? ¿Qué hago acá? Me acuerdo del Almiro Sáenz y aquella serie de cuentos, 70 veces 7, entre tantas cosas importantes que ha escrito, ¿no? Sí. Vamos, bolito, vamos, bueno. Camina, 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 camina. ¡No tenés, no tenés! Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, también que después se llevó al cine. Las dos. Las dos, ¿no? La que no va a ir al cine es esta pelea. Ahí se salió, totalmente más parado también, con el propio Prucha. es simiesco este personaje ahí logró conectarlo cruce con una izquierda ascendente por adentro pero no logra combinar más impactos además ha ido perdiendo potencia no solamente justicia y precisión sino también potencia con la cabeza ahí cayó víctima de su propio juego además está sumamente cansado a veces simula o se hace el cansado pero ahora está cansado si no saca esos guantazos exagerados más yo digo que si mejora la ortodoxia de los golpes la proyección la dirección y la aplicación de los golpes cuando tiene un directo de izquierda roja cuando retrocede la manera que lo hace que pasó el 20 de agosto va a ser el 20 de septiembre un día antes de que comience la primavera la operación sí la operación otra vez por favor y además de aguantado más de lo que suponía no no le ha pegado buenos golpes cortos no hay desesperación yo coincido con la barrera diez rounds a cruce le hubiesen venido muy bien estos diez rounds no estos diez rounds no ahí le conectó una derecha rojas suelto suelto y vuelven a quedar en la zona el último objetivo pero lo que yo no entiendo es es decir que peleando de esta manera dando este tipo de efectos es decir como lo lo llaman lo contratan si él seguro que 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 pillotean espectáculos claro él lo dijo antes en el reportaje que a él no le importaba ni le preocupaba nada que él peleaba con los mejores y les complicaba la vida y con este estilo vayan no 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 ahora de todos modos defección de cruce si si porque él no hizo lo que no lo escondía allí está desafiante rojas recibiendo ahora la izquierda cruzada de cruce otra más todo muy desordenado empuja por momentos exageradamente rojas ahora empiezo a hacer el paso lateral el cruce lo debiste haber hecho antes Walter en este tramo la desesperación fue para rojas en eso tendrá palabras para explicar todo esto cruce ahora le voy a preguntar quisiera saber que puede decir el problema que le dije lo que hable si claro final bueno me voy al cuadrilátero a ver que pasa con el fallo con el ganador vaya tranquilo me parece a ver si no le dan un cabezazo a usted bueno fallo fallo de la pelea tarjeta del señor ciuta cien puntos para cruce noventa y tres para rojas noventa y cuatro para rojas ganador cruce tarjeta del señor muñe noventa y nueve puntos para cruce noventa y seis para rojas ganador por puntos walter javier cruce me parece barrera que la última la de oscar muné fue la más cercana a la realidad eh coincide totalmente con la mía ha habido tres cinco y siete puntos y en casos una tarjeta no le dio perdido ningún round y punto las otras dos si nos referimos al quinto round que lo ganó evidentemente rojo si ustedes me permiten me voy metiendo en esta intimidad vamos adelante